Bienvenidos a Encanto Italiano, un canal para aprender el idioma y la cultura de Italia. En esta lección veremos Come fare cartoline di Natale. El objetivo es aprender algunos verbos, además de divertirnos creando las tarjetas navideñas. Comencemos. Lo primero será localizar un servicio online. O sea, encontrar una página web que nos permita realizar las tarjetas navideñas. Aquí te mostramos cuatro páginas que pueden ser muy útiles. Por supuesto que hay muchas más. Este primer sitio es muy conocido para enviar tarjetas de saludos y felicitaciones virtuales. Pero también puedes hacer postales reales y enviarlas por correo tradicional. Este segundo sitio tiene una gran variedad de diseños y no solamente para navidad, también para cumpleaños o felicitaciones por algún evento. Tercera recomendación. En este sitio puedes crear tarjetas virtuales animadas y publicarlas en redes sociales. Y el último sitio que te recomiendo es auguri.it. Aquí podrás crear tarjetas navideñas formales o tarjetas navideñas animadas. Te invito a que pruebes algunos de estos sitios y que realices una tarjeta en una de estas páginas que están totalmente en italiano. Una vez que hayas elegido la página en la cual vas a crear el saludo navideño, hay que diseñare, o sea, diseñar. Elegir la letra, el tamaño, el color del pensamiento o la frase que tú escribas en la tarjeta navideña. Una vez que la tarjeta está pronta, hay que scaricare. Scaricare significa descargar. Descargamos la tarjeta en nuestra computadora. Scaricare, al igual que el verbo anterior, es un verbo de primera conjugación. Finalizan en are y son verbos regulares. El siguiente paso es stampare. Stampare significa imprimir. Si queremos la tarjeta en papel, la imprimimos. Este verbo también es regular y de primera conjugación. Si tenemos la tarjeta en papel, es porque la vamos a poner en un sobre y la vamos a despachar por correo tradicional. Despachar una tarjeta o un paquete es expedire. Expedire significa despachar por correo tradicional. Espedire es un verbo de tercera conjugación. Finaliza en are y es de los verbos que en presente de indicativo se conjugan agregando el sufijo isc. Hemos realizado una lección con este tema. Les dejo el enlace por si no lo vieron o si lo quieren repasar. Pero también podemos enviar la tarjeta por mail, inviare, inviare por mail o publicarla en redes sociales. Y estaríamos realizando un saludo virtual. Y así tendrás pronta tu tarjeta de Navidad. Buen Natale. Gracias por seguir el curso y hasta la próxima lección. ¡Gracias!